En la casa Mira pero Yo creo que en el mundo Hay alguna bulla Pero si están activadas Esa parte Está en la casa hermano Y ese call como que No está siendo efectivo Bueno Ey Ey Metropark Are you ready? Metropark en la casa THC Are you ready? 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 Yo Todo bien Que te hagas chantado Que te hagas escuchado Este tema hermano Se llama quiero cantar No estoy dedicado A todo eso Para eso Jarno Si, si, si Este tema que lo cante Pero no sigue nuestra lucha mal Por más esfuerzo que tenemos No se escucha Manos arriba Pero no sigue nuestra lucha mal Que se sienta Que se sienta Que se sienta Quiero cantar Pero no sigue nuestra lucha mal Por más esfuerzo que tenemos No se escucha Quiero cantar Pero no sigue nuestra lucha mal Suéltala Que seguimos nuestra lucha mal Quiero cantar Pero no sigue nuestra lucha mal Por más esfuerzo que tenemos No se escucha Quiero cantar Pero no sigue nuestra lucha mal Suéltala Que seguimos nuestra lucha mal Y el rapa ya me tiene motilado Y el sonido no sirve No se canta y digo chao Trabajando cegado Que seguimos en bocao Y cuando llega le vendo el sonido Suena chaboreado Y la lucha mal Y la lucha por la moncha Y el amor cantando siente la vibra que choca Que se cura y este año Sé que baila lo provoca Después de este tema Vas a agarrarse en la nota Y el micro no hace flipar La pista vuelve a soltar El monitor quiero escuchar Para poder desembuchar La rima y flow con calidad Que tú mereces escuchar Mistura la realidad Igual te la haré llegar ¿Cómo es posible? Que tú me invites a cantar y compresibles Que el sonido o este mal no es factible O el mensaje no llega indiscutible O lo hace bien o no hace nada ¿Cómo es posible? Que tú me invites a cantar y compresibles Que el sonido o este mal no es factible O el mensaje no llega indiscutible O lo hace bien o no hace nada Quiero dar buena presencia al público que está presente Por más que trato de intentarlo no me apetece El sonido es crítono, el técnico ha modinao Ojalá el consejo de tomar esta casa Nadie profeta en su tierra Nadie profeta en su tierra Esto es lo que pasa Nadie profeta en su tierra Ni en su propia casa Nadie profeta en su tierra Nadie profeta en su tierra Nadie profeta en su tierra Ni en su propia casa Es una verdad que todos nos trazamos Representamos porque somos lo que somos Porque estamos lo que estamos Que si vamos y ensayamos Y a un público nos notamos Me gusta tu sonido, las timas nos discutamos ¿Por qué? A mí me gusta que el público le va a decir Todas las manos cuando yo agarre el micrófono Que buena vibra es lo que debe Para transmitir Para que yo se lo vacile de corazón A mí me gusta que el público le va a decir Todas las manos cuando yo agarre el micrófono Que buena vibra es lo que le ve Para que el trabajo es que hacemos Le cambio de satisfacción Bájale para la chanda en un momento Esto suena chivo y le corta el sentimiento Vamos fomentando a la vez representando Y usted le está contando Los micros están fallando La gente quiere un buen sonido Con un buen ritmo y excelente estilo Quiero cantar, pero no sigue nuestra lucha más Quiero cantar, pero no sigue nuestra lucha más Suéltala, que seguimos en la lucha Quiero cantar, pero no sigue nuestra lucha más Por más esfuerzo que tenemos nos escucha Quiero cantar, pero no sigue nuestra lucha más Suéltala, que seguimos en la lucha Quiero cantar, pero no sigue nuestra lucha más Suéltala, que seguimos en la lucha Pasaron los años y aquí seguimos trabajando Pero es una herramienta que genera bienestar Pero lo principal es que el sonido suena a incriminar Que suene bien criminal Para poder expresar con claridad Que la gente pueda tripear y vacilar ¡Venga, venga, 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 venga! Quiero cantar, pero no sigue nuestra lucha más